Elementos de la Secretaría de Seguridad Recuperaron un vehículo con reporte de robo desde el pasado 21 de febrero del año en curso, luego de registrar su paso por un arco carretero. En la acción, se aprendió al conductor como probable responsable del delito de encubrimiento por receptación. Tras su paso por el arco, ubicado en la autopista México-Pachuca, en la intersección con la avenida de Las Palomas, en la colonia La Veleta, el vehículo de la marca Volkswagen, tipo Jetta, de color verde, emitió un hit de alerta al centro de control, comando, comunicación, cómputo y calidad C5, ya que cuenta con reporte de hurto. De forma inmediata, se dio aviso a los elementos en campo vía radio, dándole seguimiento en tiempo real y efectuar el cerco virtual para su detención. La unidad habría sido sustraída en el municipio de Tecamac, por lo que al darle alcance sobre la vía Morelos, en las inmediaciones de la colonia a la propiedad, los elementos de la policía estatal solicitaron al conductor, mediante comandos de voz, detener la marcha. Marcos N., luego de no acreditar la legal posesión del vehículo y tras informarle del constitutivo del delito, fue trasladado ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica por el posible delito de encubrimiento por receptación. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.